Barca de río no pare Y llévame a la otra orilla Y llévame a la otra orilla Barca de río no pare Y llévame a la otra orilla Barca de río no pare Y llévame a la otra orilla Y llévame a la otra orilla Que me espera aún sin pecado Que huela a sal y a marimba Que me espera aún sin pecado Que huela a sal y a marimba Y ese diángel que nos llame Al Guadalquivir del cielo Al Guadalquivir del cielo Iremos de peregrinos Como vuelo rociero Ante el sin pecado de Coria Se te vienen los recuerdos Se te vienen los recuerdos Ante el sin pecado de Coria Se te vienen los recuerdos Ante el sin pecado de Coria Se te vienen los recuerdos Se te vienen los recuerdos Tantos y tantos peregrinos Que caminan por el cielo Tantos y tantos y tantos peregrinos Que caminan por el cielo Y ese diángel que nos llame Al Guadalquivir del cielo Al Guadalquivir del cielo Iremos de peregrinos Como bueno rociero Salve en el Guadalquivir Viva que se lleva al viento Que se lleva al viento Salve en el Guadalquivir Viva que se lleva al viento Salve en el Guadalquivir Viva que se lleva al viento Viva que se lleva al viento Ya estamos otro año en Coria Otro año más, otro menos Ya estamos otro año en Corea Otro año más, otro menos Y ese día en el que nos llame Al Guadalquivir del cielo Al Guadalquivir del cielo Iremos de peregrinos Como buenos rocieros Adiós sin pecado de Corea Sin pecado marinero Sin pecado marinero Adiós sin pecado de Corea Sin pecado marinero Adiós sin pecado de Corea Sin pecado marinero Sin pecado marinero, ya nos vamos al camino Pero te llevamos dentro, ya nos vamos al camino Pero te llevamos dentro Y ese diángel que nos llame al Guadalquivir del cielo Al Guadalquivir del cielo, iremos de peregrinos Como bueno rociero